¡Aquí está! 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 Vivo, por eso alianza yo te debo ver, alejo tierra yo te dejaré, porque tú eres mi alegría, buenísimo vivo, en suerte me dices, porque yo vengo a verte, a mí nadie me entiende, por ti loco yo estoy, que mi vida no vale, solo tú y mi madre, la razón de mi vida, mi locura y pasión, por eso alianza yo te debo ver, alejo tierra yo te dejaré, porque tú eres mi alegría, buenísimo vivo, por eso alianza yo te debo ver, alejo tierra yo te dejaré, porque tú eres mi alegría, buenísimo vivo, en suerte me dices, porque yo vengo a verte, a mí nadie me entiende, por ti loco yo estoy, que mi vida no vale, solo tú y mi madre, la razón de mi vida, mi locura y pasión, por eso alianza yo te debo ver, alejo tierra yo te dejaré, porque tú eres mi alegría, buenísimo vivo, por eso alianza yo te debo ver, alejo tierra yo te dejaré, porque tú eres mi alegría, buenísimo vivo, por eso alianza yo te debo ver, alejo tierra yo te debo ver, porque tú eres mi alegría, buenísimo vivo, por eso alianza yo te debo ver, alejo tierra yo te debo ver, porque tú eres mi alegría, buenísimo vivo, pero yo te dejaré, buenísimo vivo, por eso alianza yo te debo ver, Corazón para ganar, a la victoria volveremos a la verde campeona. Corazón Valencia Lima, corazón para ganar, a la victoria volveremos a la verde campeona. Corazón Valencia Lima, corazón para ganar, a la victoria volveremos a la verde campeona. Corazón Valencia Lima, corazón para ganar, a la victoria volveremos a la verde campeona. Corazón Valencia Lima, corazón para ganar, a la victoria volveremos a la verde campeona. Corazón Valencia Lima, corazón para ganar, a la victoria volveremos a la verde campeona. Corazón Valencia Lima, corazón para ganar, a la victoria volveremos a la verde campeona. Corazón Valencia Lima, corazón para ganar, a la victoria volveremos a la verde campeona. Corazón Valencia Lima, corazón para ganar, a la victoria volveremos a la verde campeona. Corazón Valencia Lima, corazón para ganar, a la victoria volveremos a la victoria volveremos a la verde campeona. Qué loco que está, gallego el comando, qué loco que está, vamos, 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 alianza, que lejos que ganar, gallego el comando, qué loco que está, gallego el comando, qué loco que está. Vamos, 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 alianza, que lejos que ganar, gallego el comando, qué loco que está, gallego el comando, qué loco que está, vamos, 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 alianza, que lejos que ganar, gallego el comando, qué loco que está, gallego el comando, qué loco que está. Vamos, 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 alianza, tenemos que ganar Ya llevo el comando, el otro que está Ya llevo el comando, el otro que está Vamos, vamos, alianza, tenemos que ganar Ya llevo el comando, el otro que está Ya llevo el comando, el otro que está ¡Vamos, vamos, vamos, Alianza! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos, Alianza! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos, Alianza! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos, alianza! ¡Tenemos que ganar! ¡No puedo parar! ¡Vamos, vamos, alianza! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos, alianza! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos, alianza! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos, alianza! ¡Vamos, alianza! ¡Tenemos que ganar! Yo soy la alianza, sentimiento. Yo soy la alianza, sentimiento. Yo soy la alianza, sentimiento.